La verdad que es para nosotros una gran emoción esta noche cerrar a sala completa, tanto el miércoles como el jueves, y hoy la situación no es diferente. Los papás, la comunidad San Carlina ha respondido, porque entiende que este proyecto es una puesta en escena que nace del corazón, implica la participación de todos los estudiantes de la 2.13, más los alumnos de la escuela especial. ¿Hay una necesidad que la escuela 2.13 tenga su beta en cuanto al arte, a lo artístico? ¿Ustedes así lo estuvieron pidiendo en esta presentación? Sí, cada año, y aprovechando la visita de las autoridades ministeriales, hacemos el pedido de esta orientación en arte que nos está faltando, que los alumnos sobre todo piden, porque la elección de la 2.13 muchas veces tienen que ver con esta propuesta vinculada con el teatro y el arte. Bueno, como todos los años, lo que nos dicen es que no necesitamos, porque evidentemente sabemos cuál es el camino y lo logramos sin tener esa orientación. Pero bueno, seguiremos insistiendo, ahora con estos cambios de gestión, seguiremos golpeando puertas hasta conseguirlo. Lo que vemos es que no solamente los papás de los estudiantes, sino también la comunidad en general acompaña esta propuesta. Sí, creo que es una necesidad porque en la zona no existe esta orientación, o sea que creo que hay muchos jóvenes que necesitan canalizar toda su creatividad, todo su arte interior en una propuesta educativa que contemple todas estas cuestiones. Así que ojalá que entre todos podamos hacer algo. ¿Cuántos estudiantes en escena? Todos, en la totalidad. Nosotros tenemos 430 estudiantes, más nuestros jóvenes de la escuela especial que nos acompañan durante todo el año en un proyecto de integración interinstitucional. Y bueno, el grupo de teatro que dirige Nazareno Baldo, que forman parte de alumnos de nuestra escuela. O sea, son la totalidad de los alumnos. Todos están en escena, algunos lo hacen desde la iluminación, otros acompañándonos en el sonido, pero en general estamos logrando que se animen más, que puedan sacar todo ese potencial y puedan encontrar en el arte una manera de expresar también lo que sienten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!